Leamos esta hermosa canción que el coro está cantando Salmo 84 Impresionante, sin ustedes saber el mensaje que traía Está claro que Dios quiere hablarnos en este capítulo Bendigo la vida de nuestros pastores, bendigo la vida de aquellos que están en sintonía De mi amada esposa, estoy felizmente casado, moriré casado Y me despediré de esta tierra casado Con la única mujer que amo Es un hombre Así que si usted estaba mirando para acá, tire su mirada para otro lado Este calvo está amarrado Salmo 84 ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? La palabra del Señor reza de la siguiente manera Cuán amables son tus moradas Oh Yahweh de los ejércitos Anhela mi alma Y aún ardientemente desea Los atrios de Yahweh Mi corazón Y esta parte aquí es la donde yo creo que un día me va a salir los cabellos Cuando la termine de comprender Escuche lo que dice Y mi carne Cantan al Dios vivo No, usted no está Usted no está en sintonía Voy a leerlo otra vez Anhela mi alma Y aún ardientemente desea Los atrios ¿Lo que? De Yahweh Mi corazón Y lo que no entiendo es Que este salmita llegó a una profundidad De decir Mi carne Te anhela Mi carne Cantan Al Dios vivo Gracias Señor por esta tu palabra En los próximos minutos Dios eterno Cada movimiento Cada acción Que se haga en este púlpito Sea para edificación De tu pueblo Si alguien vino atado Salga libre Si alguien vino Enfermo Salga sano Y si alguien vino sin Cristo Se vaya con el que ama nuestra alma Quiero más de ti Tome asiento Por los siguientes minutos Quisiera predicarle bajo el tema Comunión íntima En un corazón que está a su lado Comunión íntima Una vez más Comunión íntima Hablando de la palabra comunión Viene de la palabra Cononía Asociación Comunión Participación Compañerismo Compartir algo Participación mutua En algunas bendiciones O experiencia En el Nuevo Testamento El término se usa para expresar El concepto De participación Conjunta De expresión O de experiencia Como compartir La bendición Del Evangelio Filipense capítulo 1 Verso 5 La palabra Se encuentra Particularmente En los pasajes Que se refiere A la íntima Relación Que experimentan Los cristianos Con Dios Con Dios Dios anhela Que nosotros Tengamos Una comunión Íntima Existían O existen Varias comuniones Nosotros tenemos Comuniones Entre los hermanos Tenemos comunión En el trabajo Con los compañeros De trabajo Tenemos comunión En el barrio Con el vecino Tenemos comunión En la calle Con las personas A las cuales usted Le compra Y así Viserosamente Tenemos comunión Pero la comunión Íntima No se tiene en público No se tiene en el trabajo No se tiene En la empresa No se tiene No se tiene En la iglesia No se tiene Ni siquiera Afuera Se tiene En el lugar Secreto Estamos aquí Usted nadie va a ver Al menos que Sea un lugar De prostitución Haciendo la comunión Íntima Dentro O afuera En público Mayormente Se hace En un lugar Secreto Ahora Quienes Vienen Comunión Íntima Con el padre Quienes logran Concebir Quienes logran Conquistar Ese lugar Secreto Donde podamos Intimidar Cuando hablamos De comunión Íntima No estamos Hablando Simplemente De oración De clamor De intercesión De guerra Espiritual De ayuno De vigilia Y toda esta cosa Hay que hacerla Pero hay un mayor De comunión Hay una mayor Comunión En lo que tiene Que ver Con Dios Que va más allá De un grito Que va más allá De un cántico Que va más allá De una guerra Espiritual Que va más allá De una vigilia De un ayuno O de un silicio Y se trata De relacionarte Tú con Dios Donde no existe Un medio No existe Un tercero No existe Un teléfono No existe Una televisión No existe Nada que te pueda Robar Ese momento Íntimo Con el padre Ahora dele un corazón Que está solado Y hágale una pregunta Sencilla Cuando fue la última Vez que te despegaste De tu celular Y duraste 24 horas Cerrado en un closet Si no te contestó Pues entonces Dígale Este mensaje Es para usted Somos muy espectro En depender De la oración Congregacional De la oración En la línea De la oración En grupo Somos muy espectro En depender En oración En familia Y eso está bueno Que nosotros levantemos Altar a la familia Pero cuando tú Tienes intimidad Con Dios Y cuando yo Tengo intimidad Con Dios Allí ni la esposa Ni el hijo Ni nadie puede estar Solamente tú Y el que ama Tu alma Y yo creo que es un tiempo Donde Dios Anhela habitar Con nosotros Es un tiempo Donde Dios Nos está llamando Para entrar en ese lugar Íntimo Y tener comunión Que va más allá De un grito Que va más allá De un reprender A un diablo Note usted En ese lugar Íntimo Allí no se menciona Al diablo Porque no hay tiempo Para eso Es simplemente Tiempo para usted Y Dios Ni siquiera Tu problema Tú menciona Ni siquiera Tus peticiones Tú la llevas allí Allí tú pasas tiempo Solamente con él Aleluya Intimando con él Relacionándote con él Amalgajándote con él Donde tú te conviertes En un espíritu Con él Habrá alguien aquí Que pueda Que quiera entrar A ese lugar Pues naveguemos En los pasajes De la Biblia Porque la Biblia Nos enseña Cómo podemos lograr Entrar ahí Y ese cántico Que cantaban Las muchachas También revela Cómo podemos entrar Ahí el salmita Lo dice claro Pero antes de pasar Por el salmita Vamos a leer Algunos versos En el capítulo 3 De Proverbio Verso 32 Dice la palabra Con lo justo En otra palabra Dios no tiene comunión Con cualquiera Cuando usted agarra La palabra justo A quien se le adjudica La palabra justo A quien se le puede llamar A alguien justo Nada más y nada menos A quien practica justicia O sea O sea yo no puedo llamarme justo Si yo no practico La justicia Terrenalmente hablando De la justicia Es la que defiende Y es la que Juzga Sin embargo La justicia Terrenal Es corrupta Porque a veces Suelta Al delincuente Y amarra Al inocente Pero la justicia De Dios No trabaja así La justicia De Dios Es diferente La justicia De los hombres Ojo por ojo Diente por diente Tú me das Yo te doy Tú me golpeaste Yo te desmando Tú me chocas Te llevo a la corte Tú me criticas Yo te critico Tú me odias Yo te odio Se fueron los amenes Y ese es el gran detalle Que debemos de comprender Y por eso a veces No tenemos la comunión Íntima con Dios Porque Dios no va a tener Comunión íntima Con un chismoso Con un criticón Con uno que lo que vive Es criticando Y señalando Las cosas de Dios Y hablando mal Del hombre de Dios ¿Cómo tú me vienes a decir a mí Que tú estabas en el lugar íntimo Cuando estás en vocabulario Es un vocabulario perverso Cuando tu vocabulario Es un vocabulario extractor Paro sigo Como dice mi pastor Entonces esto es más serio De lo que pensamos Esto hay que tomarlo serio Porque dice la palabra que Mi pueblo se pierde Por falta de conocimiento Esto la Reina Valera Lo dice así Pero la Kadosh Y los términos originales Dicen Por falta de intimidad Porque tú nunca vas a conocer A Dios Si no tienes intimidad Y lamentablemente Hay iglesias Que están llenas de cristianos Que brincan Saltan Pero no tienen intimidad Cantan Bugarren Pero no tienen una intimidad El que tiene intimidad Sale embarazado Del lugar secreto Que es lo que pasa En una relación matrimonial Cuando entran al lugar secreto Y tienen intimidad Diga conmigo Sale embarazada Sale Cuando el Espíritu Santo Tuvo en comunión íntima Con María Que salió Y lo que más me gusta Es de este episodio Es que José Cuando la encuentra Hinchada Dice ese muchacho No es mío Porque él reconocía Que él no había tenido Intimidad con ella Hay gente Ajudicándose embarazos Que no le pertenecen Porque nunca han tenido Intimidad Como tú me vienes A mal de una gloria Que tú nunca has producido En el lugar íntimo Haga algo Por lo menos arranque una silla Y tíremela Entonces estamos hablando De algo que no hemos concebido En el lugar espiritual Menos mal que José Dijo ese no es mío Que hay gente Que tiene que reconocer Que hay cosas Que tú no las tienes No te adjudiques Cosas que tú no las has logrado Como decía mi pastor ahorita Hay que ir a ese lugar íntimo Hay que ir a ese lugar secreto Porque allí es donde salimos Embarazados de la visión de Dios Es allí es donde tú sales Embarazados de la próxima profecía Es allí es donde tú sales Embarazados de las próximas revelaciones De la próxima palabra Del próximo Oh alguien está Listo para entrar A ese lugar secreto Necesitamos navegar Y entrar a ese lugar Ahora note usted La justicia del hombre es Ojo por ojo Diente por diente Eso no se le puede adjudicar A una persona cristiana Porque somos muy espectros En amar el que no ama Y somos muy profesionales En justificar El por qué no me llevo con aquel Y por qué no me llevo con él Tratando de maquillar el evangelio Y borrar la página Del capítulo 6 de Lucas Verso 32 en adelante De la regla del hermoso oro O gloria al Señor Donde dice la Biblia Amá a tu enemigo Orá por el que te persigue Bendecí al que te aborrece Al que te maldice Entonces practicando esta cosa Será hijo de Dios Y seré llamado justo ¿Se da cuenta por qué? Es que hay personas Que no tienen comunión íntima Porque no se le puede llamar justo No son practicantes De la justicia de Dios Por eso el Señor Reprende a Israel A través del profeta Isaías Diciéndole La justicia de ustedes Son como trapo de inmundicia ¿Qué era un trapo de inmundicia? Era lo que capturaba La sangre muerta De la mujer Cuando tenía el asunto ese Que se le da Bendito sea el Señor No me llega ahora Me invito la palabra fina Pero voy a educarme Y este es el asunto Que no tenía No tenía la capacidad De retener Lo que tenía la capacidad Este trapo de inmundicia Era de capturar La sangre muerta Y así hay gente Que lamentablemente No son capaces De restaurar No son capaces De levantar No son capaces De levantar De perdonar Y por eso viven Una vida mediocre Y seca En el Evangelio De Jesucristo Pero llegó la hora Donde un pueblo Debe de comprender Que vamos a practicar Y caminar bajo la justicia De Dios Y no bajo la justicia De los hombres Me diga a mí Que tú Eres justo Y no has sabido Todavía comprarle Unos zapatos A tu enemigo Oh Tuve un proceso Hace dos semanas O tres semanas Aproximadamente Una noche entera Llorando No sabía si iba a sobrevivir Y Dios me enseñó algo Tienes que aprender A sobrevivir Y a vivir Con los Judas Sin que tu corazón Se afecte Dios me habló Y me dijo Tú no eres leal A ellos Tú eres leal A tus principios Y hay gente Que tiene que aprender A ser leal A su principio Para que su corazón No se dañe Oh gloria al Señor Si tú eres leal A tus principios Oh gloria al Señor Tú te mantienes fiel En lo poco Te mantienes fiel En lo mucho Te mantienes fiel En donde Dios te pone ¿Por qué? Porque tú eres leal A tus principios Por eso hay gente Que me dice Pero y por qué Tú no te vas de ahí Y por qué Tú sigue ahí No porque yo soy leal A mi principio ¡Eh! Yo soy leal A mis principios Cuando tú eres leal A tus principios No importa lo que te hagan Tú te mantienes firme Donde Dios te puso En la visión Que debe de corresponder Así que justo No se le puede llamar A cualquiera Ahora el salmita Retoma en el capítulo 25 Verso 14 Para confirmar Lo que está diciendo El hijo Pero en una dimensión Más profunda Porque él dice En el capítulo 25 Verso 14 De los salmos La comunión íntima De Yahweh Es con lo que le temen Aquí se acelera el asunto Con lo que le temen Y la palabra temer Aquí no es miedo No es del temor Fobo Producido por el miedo Que qué me van a hacer Me van a juzgar Si yo lo confieso Si yo lo digo ¡Ay! Me van a quitar del puesto Me van a eliminar Me van a quitar el título ¿Qué importa que te quiten el título? ¿Qué importa que te quiten el puesto? Lo importante es que su presencia No se vaya Confiesa Abre la boca Y no tenga miedo Del juicio Es el miedo Que estuvo Adán Cuando pecó Y falló Delante de Dios Se escondió Y dijo Tuve miedo Cuánta gente Se está escondiendo Detrás del pecado ¿Por qué? Porque no temen a Dios Le tienen miedo Y ese temor No puede entrar Dentro de ti Porque la Biblia dice Que el verdadero amor Echa fuera el temor Ese miedo Tiene que salir Para afuera No te creas Super mal No te creas Que tú no vas a fallar Tenemos error Y mientras habitamos En este bendito estuche Esta bendita carne Te hace fallar diariamente Estamos aquí por favor Así que no proyecte Un evangelio de perfección Como que tú no fallas Como que no tienes debilidades Todos nosotros Tenemos debilidades Cada uno de nosotros Tenemos un demonio Que nos bofetea Cada mañana que nos levantamos Veníme con el cuento No que yo soy el supungido A otro con ese cuento Usted siente igual que yo Usted parece igual que yo Y desde que Adán falló Esta carne pecaminosa Vive dañándolo todo Estamos aquí Y el salmista David dice La comunión íntima De Yahweh es con los que le temen La palabra temer aquí En el término que él lo está explicando Es en el término charé Que significa respeto Reverente a nuestro Dios Muy diferente No peco porque tengo miedo No, no, no No peco porque respeto a Dios Y hay gente que debe de entender Que a la iglesia no se viene por miedo Hay gente que viene corriendo al infierno Otro por miedo al juicio Está perdiendo tu tiempo Ven a la iglesia Porque tú le temes a Dios Porque lo respeta Porque lo ama Usted es una generación Teniéndole miedo a Dios Y viene asustado a la iglesia Me van a mandar para el infierno No No y no Usted viene a la iglesia Porque ama a Dios Y porque lo respeta Entonces tenemos una serie de generaciones Que vienen por un bendito beneficio A la iglesia No y no y no No te lo acepto El David dice aquí La comunión íntima Es con lo que le temen Temer Temor Yahweh Repeto reverente Yo no pego contra Dios No porque no me va a mandar No por el juicio Sino porque yo lo amo Lo amo tanto Que cuando viene el momento De la tentación Digo la voy a aborrecer Porque es que yo amo demasiado a mi Dios Yo no voy a caer en esa tentación Porque es que yo amo a mi Dios Y aunque la gente no me vea Yo amo a mi Dios Ese respeto que tú tienes en público Pero también lo tienes en secreto Cuando nadie te ve Y tú dices Yo no hablo mal de esa persona ¿Por qué? Porque yo amo a mi Dios Y yo no voy a caer En ese error De estar persiguiendo a la gente Porque yo amo a mi Dios Y a lo que hace falta El temor Yahweh En las redes sociales Hace falta a nivel mundial Por eso hay gente Que perdieron el temor de Dios Y le da lo mismo Agarrar el testimonio De un hombre Y destruirlo Porque ya hace rato Perdieron el temor El temor El temor tiene que volver Otra vez a la iglesia Por falta de temor Estamos pisoteando La sangre del cordero Y tomamos el evangelio A la muy a la ligera Nos convertimos en jueces Y en vez de resolver La situación Y restaurarla Levantarla Mejor le echamos leña Al fuego ¿Dónde está el temor De Dios? ¿Alguien está aquí? Pues salmita David Lo dice claro La comunión íntima Son con los que le temen Cuando en el momento Que tú estás sola O solo Y te llega ese correíto Y te llega ese Facebook Con una foto extraña Tú dices ahí Yo no voy a pecar Contra mi Dios Porque yo lo amo Amo a mi Dios Rechazo Esa oferta Diablito Yo amo tanto A mi Dios Que eso no me satisface Ese temor Tiene que entrar En nuestra vida Para poder tener Comunión íntima Y entrar Al lugar santo Ahora Escucha lo que dice El salmita En el salmo 84 Cuán amables Son tus moradas Este salmita Era un tipo Enamorador Conquistador Él Tiene una expresión Tremenda Cada salmita Que usted lee En los salmos Tienen una expresión Wow Que sorprenden a uno Como entraban A conquistar Ese mismo David Ese tremendo Como el cielo Brahma Como la corriente De las aguas Así que la mejor Tío Dios El alma Mía Expresar su amor Expresar su expresión No tener pena De lo que la gente Diga Y allí estaban ellos Delante de ti Me presentaré Y en ti esperaré Mi alma Te anhela Como la sentinela Esperan las mañanas A que salga el sol Y así estaban Embriagados Del Espíritu Santo Embriagados De tanto amor Es lo que Dios Necesita Una iglesia Que lo anhele Que anhele Que no bien pasa El culto Y ya tú estás Temblando Porque llega el martes Porque llega el miércoles Porque llega el jueves Porque llega el viernes Oh gloria Y pasa este culto Y ya tú estás anhelándolo Llegar a la casa Cerrar la puerta Yo quiero estar un rato Má con él Ese es el tipo de persona Que Dios se está buscando Gente que lo anhele Vamos a anhelarlo Vamos a desesperarnos Por él Y este salmita Escucha como dice Cuán amables Son tus moradas Hoy abuerdan los ejércitos Anhela mi alma Y aún los Y aún ardientemente Desea los atrios Y luego que desea los atrios Mi corazón y mi carne Cantan al Dios vivo ¿Cómo es posible? Que este hombre Está diciendo Que su carne Le canta al Dios vivo Cuando usted sabe Que usted tiene una guerra Infiernal con esa carne Usted lo sabe muy bien Que su carne le dijo Esta mañana Quédese acotadito No tiene que ir al culto Hoy como muchos Me están viendo por el internet Que se quedaron Doña Sabana Lo arropó Estamos aquí Y allí se quedaron Porque hay una guerra En la carne Y entre el espíritu Desde que Adán Pegó Cuando Adán no había pecado El alma Cuerpo y espíritu Se amalgajaban Y eran uno Pero cuando Adán Falla Y comete el error Ahí entra la desobediencia Y entonces el alma Queda ambulante En el medio Y solamente se pega Para donde está más fuerte Si el espíritu Está más fuerte Entonces el alma Se amalgaja Con el espíritu Pero si la carne Está más fuerte Entonces el alma Se amalgaja A la carne Por eso es que Hay tantos cristianos Emocionalistas Sentimentales Que no se le puede decir nada Todo le duele Todo le hierve Todo le pica Pero porque Porque somos humanos Naturales Carnales Vegetales Chuletas Pero aquí no hay de eso Esto está en el internet Hermano Aquí somos todos Espirituales Mira que está a su lado Parece a ti Y ese es el gran detalle Desde entonces Hay una guerra Lo que tú tienes Más fuerte Entonces el alma Se amalgaja Si es el espíritu Si tú le das Más alimento Al espíritu Si le das Más oración Si le das Más yuno Si le das Más vigilia Si le das Más colonía Con el espíritu Entonces el alma Se va a amalgajar Y no le queda otra Oción que hacer Lo que diga El espíritu Entonces desde ahí Viene la guerra Escucha lo que dice El apóstol Pablo El apóstol Pablo dice Por cuanto los designios De la carne Son enemistades Contra Dios Porque no se sujetan A la ley de Dios Ella no se sujeta Ella va contra La ley de Dios Tú dices En tu espíritu Dice voy para el culto Y la carne te dice Ve para el parque El espíritu te dice No peca Y la carne te dice Peca Peca Y hay una guerra Y no con los demonios Hay una batalla interna Y usted lo sabe Muy bien Entonces lo que esté Más fuerte El alma Se va a amalgajar Hay una guerra El apóstol Pablo Lo descubrió En el capítulo 5 Verso 17 De Gálatas Porque el deseo De la carne Es contra el espíritu Y el del espíritu Es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Ellos están peleando Uno al otro Y uno te dice Sé más santo Y otro te dice Sé más Sé más Y ahí es donde Tú tienes que aprender A vencer Y aquí nos da el detalle El salmista Los revela Y nos da Los códigos Habido y por haber Para nosotros lograr Que la carne Obedezca Y cante al Dios vivo ¿Cuánto quieren entrar En ese episodio? ¿Seguro? Abróchense los cinturones Permítame predicar Anhela mi alma Y aún ardientemente Desea los que Diga atrio Diga atrio Antes de que la carne Cantara Primero el alma Está deseando Los atrios ¿Qué es lo que está deseando? Usted sabe que Muy bien que el tabernáculo Se divide entre Lugar santísimo Lugar santo Y lugar de los atrios El tipo no está diciendo El lugar santísimo El tipo está diciendo Los atrios Y ahí está el código El tipo está diciendo Ahí claro Si yo logro Anhelar los atrios Entonces La carne va a cantar Del Dios vivo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo siguiente Porque en los atrios Pasaba un episodio Y era el siguiente Que las ovejas Llegaban a los atrios Y el sacerdote La esperaba Para degollarla Y la oveja No entraba Al lugar santísimo Siendo oveja ¿Usted sabe cómo entraba? Siendo sangre Porque el sacerdote Tomaba la sangre De la oveja Entonces pasaba Por el lugar santo Y luego pasaba Por el lugar santísimo Y allí rociaba el arca Y usted sabe muy bien Que en la sangre Está la vida Y en la vida Está el espíritu En otra palabra Para entrar al lugar santísimo Usted necesita Primero pasar por los atrios Y ese es el gran detalle De muchos cristianos Que no les gustan Pasar por los atrios Porque allí el sacerdote Lo está esperando Con el machete Para quitarle La mala costumbre Para quitarle La lengua larga Para quitarle La formicación Para quitarle El adulterio Para quitarle Esa falsedad De aparentar Cristianos Que no somos Necesitamos pasar Por los atrios Si tú anhelas Los atrios Te garantizo Que esta carne Va a tener que sujetarse Muchos anhelamos Nosotros Dame tu gloria Quiero ver tu gloria Ay ñe ñe Así si es bueno Cantando Pasar por los atrios Deja que te confronten Deja que te degollen Deja de procesar Y ese es el gran detalle Que no nos gusta Que no procesen Queremos ser evangélicos De la última moda Sin proceso Tener corona Que no nos pertenece Usted tiene que pasar Por los atrios Allí lo van a tomar Y lo van a degollar Allí le van a quitar Toda estructura Humana Y natural Y carnal Si logramos Permitir Que Dios termine De culminar Toda área humana En nuestra vida Entonces vamos a ver Resultados poderosos En Dios Yo me acuerdo Cuando mi pastor Siento evangelista Me profetizó Que yo iba a ser Un evangelista Y que me vio Letras de oro Yo le dije Yo no me voy a despegar De ti Yo me voy a quedar a ti Pero dime exactamente Cómo fue que tú Consigiste lo que tienes Y él me dijo Méstete a un clóset Y espera por Dios Allí Méstete a ese clóset Y hasta que Dios No venga No salga de ahí Y así de fácil Sí Declárate en ayuno Pues mire Yo lo cogí tan en serio Que me cogí 40 días de ayuno Y faltando un día De ayuno Para completar Los 40 Me fueron a buscar Para que hiciera un favor Y yo salí de ahí Que fue mi peor error Salí de ahí Pero a la vez Fue también mi degolle Porque si no hubiera salido De ahí No me hubiera dado cuenta Que me había hecho Ese ayunito Pues salí por ahí A ayudar a una hermana Que necesitaba Que se le trayera Un vehículo A su casa Fui con dos hermanos Y cuando llegamos al lugar El carro estaba estancado Y había que empujarlo Yo flaco No podía empujarlo Entonces yo pedí ayuda A unos jóvenes Que venían pasando Y cuando vienen pasando Los jóvenes Yo les pido Vengan por favor Ayúdame a empujar el carro Habían cinco jóvenes Pero uno de ellos Estaba como endrogado Marihuanao Alcoholizado El tipo no estaba En su consciente Entonces malinterpretó Que yo le falte respeto Y yo le dije No tranquilo Entonces no me ayuden Porque yo no quiero Faltarle nada a ustedes Yo no quiero perder Esto ayunito Que yo he hecho Yo puedo dentro de mí Yo no, 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 no Tranquilo No me tienen que ayudar Pues cuando me viré El muchacho Parece que se le metió Una legión de demonios Y me dio una trompa Que abarcó la boca La nariz Y un poco de la oreja Cuando él me da esa trompa Yo cierro los puños Y digo Este tipo me lo devoro A mí fue que se me metió La legión de demonios Y cuando tengo los puños cerrados Lito para golpear al tipo Me lo como Una voz me dijo Y eso Que quiere que yo te use Y eso Que quiere Gloria Y porque hay gente Que se mete En tres y cuatro Días de ayuno Pero no se mueren Oh Gloria Salen más vivos Que como entraron Usted muera Se compadre El que está muerto No siente Ven por aquí Alberto Ven Corre Alberto Corre Tírate ahí arriba Que los vean Se supone que Alberto Está muerto No Oiga dice Él no está muerto ¿Usted ve? Y ese es el gran detalle Se supone que está muerto Y él no siente Está vivo Allá hay cristianos Dentro de la iglesia Con su cara de santo Y están más vivos Que el mismo infierno Tócale un callo Tócale un pie Tócale la área Que le duele Para que tú veas Cómo va a sacar La vieja mujer Y el viejo hombre Como muchas mujeres dicen Ah esta hermanita No sabe quién yo era En el mundo Déjame yo enganchar El traje de cristiana Para que sepa Quién yo soy Está demasiado viva Su nombre Dios con los vestidos ahí Bien bonito Písale un callo Para que tú veas Sí Multimedias ahí Písale un callo Para que tú veas Que las cosas No se hagan Como ellos dicen Para que usted vea Cómo hay un pleito Dentro de yo mismo No dígame muy fuerte Entonces queremos Tener comunión íntima No negro No trabaja así Hay niños Se supone Que el que está muerto No sienta Ahora usted no haga nada Si le pongo un pie encima Él no debe de sentir Entonces mi pregunta es ¿Por qué tú sientes Cuando te critican? ¿Por qué tú sientes Cuando te llama la atención? Pero haga algo Arranquenme una silla Y tírenmela No hay problema Yo estoy dispuesto a morir Se supone que el que muere Pues allí estoy yo Con mis dos puños cerrados Listo para arrancarle la cabeza Y de repente la voz me dice Ay eso que quiere ser ungido El evangelista internacional Abre el puño Y devuélvete Y dale un abrazo Y dile que tú lo amas Yo tenía dos siones Quedarme con los puños cerrados O golpear al tipo O rendirme ante Jesús Y morirme Y eso que llevaba 39 días Solamente me faltaba uno Buscando la unción Y lo que recibí Fue una trompa ¿No te ha pasado Que viene a orar Y después de la oración Lo que recibe Es un boche Una reprensión Y cuando llega a tu casa Encuentra un desorden El marido te quiere golpear O la esposa te quiere romper Lo trato encima Y tú dices ¿Qué fue? Yo vengo de orar Que te están probando A ver si estás muerto Pues no me quedó otra cosa Que abrir los puños Darme media vuelta Y decirle Mira Que rito te ama Y yo también Me viré Y le di a los muchachos Lléveme a mi casa Cuando llego a mi casa Que entro en la Irving Donde mis pastores Se quedaron una vez Donde yo hacía locrio Y le hacía a los moros Entro al baño Y cuando me Miro al espejo Me choco con una realidad De un ojo casi apagado Del labio partido Y una oreja hinchada Eso fue una trompa rara Fue como que la jalaron Y le hicieron así Y ahí estoy Haciéndome la pregunta 39 días Y no he visto La pluma Ni siquiera De un ángel Yo no sé Como que hay gente Que desde que se acuesta Están viendo ángeles Mi mayor respeto Para ellos Y ahí me preguntaba 39 días Ni la pluma De un ángel Yo he tenido No he visto Ni he escuchado Nada Y lo que recibo Es esto No yo voy a dejar esto Y me caí ahí Abracé mi toilet Lo abracé Y con el toilet Abrazado llorando Y yo no te entiendo No te entiendo Me mandaron a buscarte Y no te encuentro Y lo que encuentro Es una trompada Cuando de repente Como los 10 minutos Como que una columna de fuego Se paró encima De la tapa del toilet Literalmente Hasta el techo Y sentía un replantor Y una voz Que salía de ahí Diciéndome Ahora si califica ¿Cómo que califico? No Antes no calificaba No te entiendo Y si te voy a decir algo Tus ayunos No me mueven a mí Si porque hay gente Que quiere manipular a Dios Con ayuno y oración Y no es que no lo haga Pero tus ayunos No es para manipular a Dios Tus ayunos Es para revelar Lo que hay dentro de ti Porque cada vez Que tú te metes en ayuno Una área se revela Cada vez que tú te metes Con Dios algo Se revela dentro de ti Que va contra la ley Del espíritu Y tú dices Dios mío Y esto estaba dentro de mí Y yo no lo sabía Claro porque no entraba En lugar íntimo Pero cuando tú entras En ese lugar Allí se revela Como estamos Delante de Dios El profeta Isaías Cuando entra al lugar santo ¿Qué dice? En el capítulo 5 Cuando murió El rey Urias Dice que Vio la gloria Pero que Sus labios Estaban Inmundos ¡Ay de mí! El profeta El mesiánico No era cualquiera Sin embargo Cuando entró ahí Se dio cuenta La condición Porque cuando tú Estás desde afuera Tú crees que Todo está bien Y para ti Tú todo No tienes la razón Hasta que entras Cuando entras Tú dices Dios mío Yo estaba descarriado Era descarriado Que estaba ¿Por qué? Porque allí es donde Se revela La condición nuestra Como estamos Pues Dios me dijo Ese día Ahora se califica Porque Entiendes Que tus ayunos Son para ti Para que tú te mueras Eso no me mueve A mí Lo que me movió De ti Fue que abriste Fue que abriste el puño Y le diste el abrazo Y lo besaste Y le dijiste Que lo ama Alguien está aquí Cuando tú hiciste eso Eso fue lo que me movió Alguien está listo Para esto Entonces Dios No va a tener Comunión íntima Con personas Que están Demasiadas vivas Sentimentales Y emocionales Dios quiere Que te mueras De una vez por todas Y desaparezca De esta tierra Y que ya no viva tú Que viva el Cristo De la gloria Que cuando la gente Te vea caminando No sea usted Que la gente Te pueda ver Y decir Wow Se parece a Cristo Habla como Cristo Actúa como Cristo Si se puede El salmista David Lo dijo aquí Si yo anhelo Estar en los atrios Mi carne va a cantarle Al Dios vivo Si yo anhelo Entrar ahí Así que dígale Al que está a su lado Compadre Póngase de pie No lo voy a entretener más Que sé que esto Es una tortura Para usted Y si el coro Puede seguir Si Ahora si te puede Levantar Muérete también Para que Dios Te use Yo voy a hacer Dos llamados Rapidito